¡Hostia! Desde la madre patria el ranking que explota todo, hombre. Vamos con el ranking. MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Más solicitados de la semana. Gracias, compañeros. Estamos aquí en vivo, por supuesto, en Canal 10, con tu ranking. El resumen de lo que pasó entre semana en A más B. Acá está el ranking MTU. Seguí votando. 093 80 80 49. Siempre con el oficio de Faisán, porque aquí en Uruguay el vino es Faisán. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Un buen amigo en tu mesa. 9 de septiembre, día de la UTU. Saludos para los estudiantes y para los funcionarios de la UTU. Feliz día para ellos. Y el próximo domingo, mañana, es el día del mutualismo y también el cumpleaños de José Luis Carballo. Abrazo grande para José Luis. ¿Vamos a recorrer la lista? Vení. Plan B, Damián Lezcano. Todo lo tuyo a mí me parte. Cuando nos quedamos solo me sabes mejor. Muesto 9. Romántica, susurro. Y hoy quiero amanecer contigo a despertar. Juego que irá mía y nos va a conversar. Y a esta soledad... Muesto 8. Granate, ahora te falta. Y ahora te falta. Los besos que te llegaban al alma. 8. La tu almohada dice que me extraña. Ya no duelo a la gente. Muesto 7. Candelaria, adiós. A tus engaños y a tus mentiras les digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo. Muesto 6. Sin verse, corazón. Mi corazón se ha vuelto a enamorar de nuevo. Sin razón. Si sabes otra vez que yo en tu juego. Muesto 5. Sin verse, adicto. Adicto a tu besos, adicto a tu piel. Adicto a la forma que me lo haces mujer. Si alguien te pregunta, ¿cómo eres mi bebé? Muesto 4. Negroni, pa' quererte. Si me mamaron a este mundo pa' quererte. No pa' ver como conozco este niño. Muesto 4. Que lo de nosotros es a muerte. Muesto 3. Agustín Anón y de Cierpica, frágil. Porque no tengo corazón así, así como el que te derona a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Porque no tengo corazón así. Muesto 4. 2 esta semana, modo cumbia, qué agonía. Número 2. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecías amar. Muesto 1. Muesto 1. Número 1. Banda América, así son. Así son, así son las mujeres. Muesto 1. Así son, así son cuando te quieren. Me dejaste a mí, pero pensando que yo era pobre. ¿Qué pasas por ahí? Mira cambiándolo, no por cobre. Pero mira cómo... Muesto 1. Así son, así son las mujeres. Tú me rompiste el corazón. Así son, así son cuando te quieren. Quedate porque luego de la pausa sigue MTU acá en Canal 10. Es el canal uruguayo. Siempre con el auspicio de Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Aire FM 100.3. Y Apache Lulca marca el momento. Así pasó el ranking. Nos vamos. Claro. Te dejo el chiste malo de la semana. Sí. Hola, sí. ¿911? Sí, ¿qué le pasó? Ah, tengo un vecino que está a las 24 horas todo el día escuchando Camilo Sexto. ¿Y cuál es el problema? Ya no puedo más. Ya no puedo más. Chao, quédate. Aire FM 100.3. La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay. Aire 100.3. 24 horas de música tropical.